Luis Rubiales ha sido inhabilitado tres años por la FIFA tras su beso a la jugadora campeona del mundo Jenny Hermoso. Considera que esa conducta infringió el artículo 13 del Código Disciplinario de la Comisión. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha sido inhabilitado este lunes por la FIFA durante tres años para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con el fútbol. A nivel nacional e internacional, según un comunicado emitido por el organismo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. Al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, ha informado a la entidad a través de un comunicado en su página web. Así se refiere la FIFA a los hechos ocurridos durante la final del Mundial Femenino, disputada el 20 de agosto de 2023, por los que Rubiales ya fue suspendido por el organismo con carácter provisional durante un periodo inicial de 90 días. La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado este lunes a Rubiales, quien, en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA, dispone de 10 días para solicitar la decisión fundamentada. Del mismo modo, la FIFA ha reiterado su compromiso absoluto de respetar y proteger la integridad de todas las personas y de velar por que se respeten las normas básicas de la conducta cívica, según ha concluido el comunicado del organismo.